Buenas noches, bienvenidos a estas letanías que han nacido gracias al balance que hemos hecho en este primer mes del año. Por favor, desde sus casas nos acompañan diciendo, perdónalos cuy sabor. A esos que no han aprendido a combinar el color del tapabocas con el color de la ropa, perdónalos cuy sabor. A esos bancos que supuestamente nos congelaron los créditos el año pasado, pero que este año nos están cobrando el doble, perdónalos cuy sabor. A esos almacenes que nos hicieron endeudar, endulzándonos el oído con el cuento, estrenen diciembre y empiecen a pagar en enero, perdónalos cuy sabor. A esos acreedores que no nos han pagado las deudas del año pasado, todavía con el pretexto de la pandemia, perdónalos cuy sabor. A esos padres que están más pendientes de las redes sociales que de sus hijos, perdónalos cuy sabor. A esos que a estas alturas del año, todavía le dicen a uno, feliz año vecino, perdónalos cuy sabor. Muy bien, ya hemos perdonado, pero hay cosas que no tienen perdón y tampoco tienen reversa. Y a quienes les pasó fue por ser muy de malas. Por eso a la siguiente letanía vamos a responder, de malas cuy sabor. Si le cortaron el internet cuando estaba en plena reunión virtual con su jefe, de malas cuy sabor. Si se le pinchó el carro en pleno aguacero, de malas cuy sabor. A los tenderos que todavía no les han pagado el trago que les sacaron fiado en diciembre, de malas cuy sabor. A esas mujeres que se demoran cuatro horas alizándose el cabello y les llueve, de malas cuy sabor. Si su amante lo está amenazando con contarle todo a su pareja, de malas cuy sabor. Si usted se consiguió un amante más fea que su esposa, de malas cuy sabor. Si esta rutina no le pareció divertida, sino ofensiva. De malas cuy sabor. Podéis reír en paz. ¡Aaah! ¡Chis! ¡Aaah! ¡Chis! 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 ¡Chis!